¿Qué es la ciudad de Madrid? De fuego reivindicando al ayuntamiento y a la vez recogiendo las inquietudes de los vecinos y de las vecinas y bueno pues por la hora llevamos 40 años haciéndolo y haciéndolo muy bien de mi punto de vista. Han sido 40 años trabajando y unas veces desde el acuerdo, otras veces incluso desde el desacuerdo pero siempre construyendo la ciudad, ellos han sido los abanderados del futuro de la ciudad y bueno pues yo creo que esta celebración como un buen aniversario pues no solamente celebramos los 40 años que han pasado sino yo espero que los 40 que vengan. Así que eso es lo que les voy a pedir en mi intervención a las asociaciones de vecinos. Nosotros 40 años trabajando mano a mano con el ayuntamiento en las distintas etapas, distintos alcaldes que hemos ido conociendo y trabajando con ellos, vamos es un acontecimiento muy importante y muy emotivo. Por aquí vamos a recordar pues toda la gente que ya no está, los que estamos y esperemos los que sigan. Hombre es que si no un acontecimiento de estos sin ellos tampoco tiene mucho sentido. Hemos trabajado juntos 40 años pues en estos acontecimientos hay que estar también juntos. O sea que no se despiste el alcalde que le vamos a seguir dando caña y a trabajar de la mano y hasta donde ellos quieran. Además ellos lo saben que siempre que hemos necesitado algo a la primera puerta que llamamos es a la del ayuntamiento y la verdad que siempre está abierta. Entonces bueno esperemos que siga siendo así y confiemos en ello. Yo creo que es la mejor manera de trabajar y de conseguir cosas para la ciudad. Bueno yo en principio quiero agradecer a todos los hombres y mujeres que han formado parte a lo largo de estos 40 años de democracia municipal en nuestra ciudad que han pasado por las distintas asociaciones de vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Son muchos los logros que se han conseguido en nuestra ciudad a través de ese pacto no escrito entre los distintos gobiernos municipales con el tejido ciudadano de Fuenlabrada y que ha sido fundamental para conseguir la transformación de nuestra ciudad. De aquel recuerdo de aquella Fuenlabrada de hace 40 años hoy evidentemente nada tiene que ver con esta ciudad y eso se debe fundamentalmente a esa conjunción entre el equipo de gobierno, los distintos equipos de gobierno del ayuntamiento de Fuenlabrada junto con las entidades ciudadanas y muy especialmente las asociaciones de vecinos.